Pulsamos la pestaña Cobertura geográfica. A continuación elegimos una de las cinco opciones para especificar el ámbito geográfico al que pertenecen los datos de nuestro nuevo conjunto de datos. En las secciones Provincia D, Comarca D y Municipio D debemos especificar además el nombre del territorio correspondiente. Para ello, al teclear la primera letra, el sistema nos sugerirá los nombres adecuados y debemos elegir uno de ellos. Al trabajar sobre listados controlados de ámbitos territoriales, se consigue asignar a cada conjunto de datos una URI proveniente de Aragopedia que enlaza con el mismo ámbito territorial que DBpedia. De esta manera nuestro conjunto de datos es Linked Data, tal y como se explica en la lección 3 de la anterior unidad. La opción Otro permite especificar un nombre del territorio que no aparezca en las listas anteriores. Gracias. 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 Gracias.